Selva pide desafueros para De Vido. El diputado nacional Carlos Selva confirmó que al igual que el resto de sus compañeros de bancada estarán solicitando un pedido de desafueros para el diputado Julio De Vido. Esto tiene que ver y está enmarcado en una denuncia y una causa judicial en su contra. Esperan baja en tasa municipal. Desde la Cámara Económica están con expectativas con relación a una baja que podría dar el Departamento Ejecutivo sobre la tasa de ocupación en la vía pública. Recordemos que hay un proyecto en danza del Frente Renovador. Tarifa social en Gowland. Esta mañana integrantes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor estuvieron con jubilados y vecinos en general de la localidad de Gowland acercándole datos de cómo poder incorporarse a la tarifa social. Trocha y Marcos Paz a la final. Se jugaron anoche los partidos de semifinal en cancha de la Liga. Atlético Marcos Paz igualó 1 a 1 ante a Mephipsa Martín e hizo valer la ventaja deportiva. Por su parte, el equipo carbonero le ganó a Juventud de Zupacha 2 a 1. El domingo se juega la primera final el Marcos Paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.